Hola, somos el grupo de la Isos. El Alice es un árbol que vive aquí en Cantabria y está al lado de los ríos. Hola, me llamo Laura y mañana es mi cumpleaños, cumplo 11 años. Hola, soy Luzma y me gusta la música. Hola, soy Laura y me gusta el fútbol. Hola, soy Alejandra y me gusta la música. ¡Adiós!